Nuevamente aquí con muchísima cantidad de vecinos que están comprando y llevando una cantidad importante de kilos de frutas para su casa. La verdad que muy contentos nuevamente con el camión de frutas aquí. ¿Van a seguir en el día de mañana? Así es, mañana de 9 a 19, tanto aquí en el Club San Agustín como en el Club Neuquén también va a estar el camión ahí vendiendo a todos los vecinos de esa zona. ¿Sigue siendo la misma la modalidad de comercialización? Exactamente, exactamente la misma, la misma fruta que se vendió la semana pasada también, los mismos costos, así que realmente todos los vecinos muy, muy contentos. ¿Qué es lo que está llevando? Durazno, ciruela, uva, pasa y le llevo también para una señora anciana de 90 años y que no puede venir entonces le llevo yo también. ¿Qué van a preparar? Ah bueno, un salado de fruta y aparte de eso compota. ¿Es la primera vez que compra aquí en el camión? Es la primera vez, sí. La verdad que muy buena fruta y muy barata, vale la pena. ¿Buena la fruta? ¿La vio la calidad? Sí, 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 ya la hemos probado, muy buena. ¿Ha venido a comprar otras veces? Sí, 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 hemos comprado, muy buena. ¿Es la primera vez que viene a comprar? No, siempre venía a comprar, cada vez que viene el camión. ¿Qué prepara después? Ahí para consumo nomás. Gracias. Gracias.